Esa segunda invitación que le hacemos al General Fuente Alba para asistir a la Comisión Investigadora, él ha señalado en los medios de prensa, no de manera presencial, sino que a través de comunicados de prensa, que estaba disponible para asistir, no solamente ante los tribunales de justicia y el Ministerio Público, sino también para asistir a cualquier comisión o a cualquier organismo competente en materia de fiscalización. Bueno, la Cámara de Diputados, precisamente, constitucionalmente y legalmente, es un organismo competente en materia de fiscalización y creo que, por segunda vez, no asistir a la comisión realmente es impresentable y vergonzoso.